Para este ejercicio vamos a crear un documento nuevo, 3.0, control J, voy a modificar el escenario de 550, en vez de 400 le pondremos 500, va a ser un poquito más hacia abajo. Y voy a crear aquí mis botones, simplemente hago unos círculos, se aprieto alt y arrastro, se van a copiar. Y aquí vamos a poner tantos botones como trabajos tenemos, para alinearlos es control J, en alinear, y le damos clic en esta opción y los pone al mismo espacio. Entonces voy a seleccionar el primero, lo convierto en botón, F8, botón, igual el segundo, F8, F8, ok, F8, F8, F8. Y lo que voy a hacer aquí es, voy a apretar F9 para abrir las acciones, abro el código y aquí en ActionScript voy a, en la parte de Load, Unload, esto sirve para cuando tenemos ya películas hechas y no queremos ponernos a modificar manualmente nada en la línea de tiempo. La manera más sencilla es esta de aquí, le damos doble clic y lo único que hay que cambiar es lo que está aquí de color azul y hay que respetar estas comillas. Entonces tengo otra carpeta aquí, donde por ejemplo tengo este de aquí, copia algunos de los trabajos, lo voy a copiar, tabulador y eso es lo que voy a pegar aquí. En el primer botón. Me voy al segundo botón y le pongo lo mismo, doble clic, al siguiente doble clic, 4, 5, 6. Y aquí si no veo el código, todo el código recuerden siempre va a estar de este lado, aquí va poniendo todo el código que agregué. Ok, aquí hizo, ya reaccionó esto. Aquí tenemos el primero. En el segundo botón vamos a quitar esto al tabulador, voy a mi carpeta, voy a copiar este. Y lo voy a pegar. Voy ahora por el tercero. Al tabulador, me voy a la carpeta, le doy solo un clic, copio este, me regreso acá. Y se lo vamos a poner aquí, control V. Otra vez al tabulador, ahora copio este. Y se lo voy a pegar aquí. Y nos queda uno más. Vamos a cargar este. Y lo pegamos acá. Es muy importante la parte de la ruta de lo que borré. Podría cargar algo desde internet. En este caso, lo va a cargar de manera local cuando lo tenemos solamente así. Eso quiere decir que este archivo editable, vamos a ponerle aquí, contenedor. Lo voy a reemplazar. Y lo vuelvo a grabar, save us, porque no lo grabó. Contenedor, guardar. O le pueden poner el nombre que ustedes quieran. La idea es que... Hay un error aquí. Vamos a ver por qué. Nuestro archivo se encuentra aquí. Voy a ponerle otro nombre. Y aquí nos está diciendo por qué. Creo que es la terminación. Entonces, ¿cómo corregimos el código? Igual. Voy a cerrar esta ventana F9. Lo que le falta aquí. ¿Quién me dice qué es? No. El tipo de archivo. Punto SWF es lo que le falta a todos. Por alguna razón... No lee los SWF. Recuerden que tuvimos que abrirlos con el navegador. Lo salvamos. Control Enter. Y aquí lo va a cargar. Voy a regresarles la...